¿Qué es esto que surge cuando se cocina demasiado un alimento, o se fría, o se pasa por el refrigerador? ¿Esto es algo que ya se encuentra dentro de los alimentos o que surge en la combinación de estos procesos? No, esto se encuentra en los alimentos, son derivados de proteína o de hidratos de carbono. ¿Y se activan con la alta temperatura? Con la alta temperatura, y hace rato ya se sabía esto, digamos. Lo que pasa es que hoy día la FDA ha dicho categóricamente que esto debiera ser minimizado en los hogares y llama a consumir más frutas, más vegetales y menos productos como el pan o las papas horneadas y especialmente fritas. Ahora, ¿es difícil controlarlo en las casas esto? Porque siempre se te puede pasar un poco la cocción, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está el peligro, ¿no? Claro, yo creo que la idea es poder sacarle el kit y un poco la fritura en general y evitar estas cosas de quemado de pan, digamos, de carne. ¿Y sirve de algo, perdóname, Salfa, sirve de algo que yo cada vez que hago una fritura lo haga con aceite limpio, aceite nuevo y lo bote, lo deseche, lo use y lo deseche? ¿Ayuda en algo o también es igual de tóxico y dañino? No, va a depender del tiempo que lo tuviste, porque si el aceite está bueno y la temperatura que se logró es muy alta y por alto rato, igual la comida, digamos, desprende este tipo de comida. Jaime, ¿y el recipiente en cuestión también tiene que tener ciertas características del recipiente donde se fría la comida? Idealmente, claro, debiera ser algo recubierto, conservador o cerámico, pero el tema más que nada pasa por el tiempo de cocción y la temperatura. O sea, todo tiene que estar como al dente cuando uno pide una carne, cuando dicen tres cuartos nomás, no bien cocida. Claro, como a punto, todos los alimentos, especialmente la galleta, el pan, todo lo que se hornea y sobre todo lo que se fríe. Oye, pero por ignorancia, yo pensaba que de verdad, para los niños, así como bien cocido, para que no vaya a tener bicho en la carne, no vaya a tener no sé qué. No, en la carne sí, yo creo que tiene que estar bien cocido, pero no quemado. Oye, pero también está la idea en el pan tostado que a veces que es como una especie así como de antibiótico, así como para dolor de guata, o para batir de carbón, exactamente, y ya vemos que no es tan así, o es una cosa, pero te friega la hora. Las dos cosas, digamos, lo que pasa es que la más grave es la que nos debe preocupar, digamos. Jaime, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, la acrilamida está asociada a cáncer en su uso prolongado en el tiempo, y está demostrado en animales de experimentación, y se piensa que también en los seres humanos, por lo tanto, es absolutamente extrapolable el tema del cáncer a los seres humanos, cáncer digestivo principalmente. Y hoy día vemos que hay un aumento sostenido en los cánceres de origen digestivo, por lo tanto, esto puede estar asociado al aumento en el consumo de papas fritas, o de productos crujientes o fritos. ¿Y cuál es la diferencia que tú te comas las papas fritas? Porque ahí también se señalaba que llevándole al refrigerador aumenta esta misma característica. Porque si yo me como la tostada quemada, caliente o fría, ¿cuáles son las diferencias? No, mira, la papa se ha visto en la conservación, que es mejor conservarla no en el refrigerador, sino en un lugar, digamos, fresco, sombrío, digamos, claro. Y, por si no, aumenta la cantidad de acrilamida, por lo tanto, también tiene que ver eso, hay que estudiar. Pero, por ejemplo, si yo tengo papas cocidas de la hora de almuerzo y las guardo en el refrigerador para la noche, ¿también aumenta? No, ahí no. Ahí la papa ya está ok, y la idea es que la papa cocida esté clarita, no muy cafezosa, digamos. Es el efecto del aceite. Muy caliente, muy caliente, la temperatura, muy alta, ese es el tema principal. Ese es el punto clave, claro. Y si definitivamente uno dijera 6 quillos para prevenir, nunca más, no como fritura. Es una opción, así como decirlo, no más fritura, no más. Yo hago eso en mi casa. No hay fritura. Está prohibido el tema fritura. Yo iba a preguntar algo con respecto a la edad, porque ¿hay alguna población que sea más sensible a este tema? Por ejemplo, los niños o los adolescentes, ¿se ha visto que hay aumento de cáncer en gente más joven, por ejemplo? Siempre las sustancias que provocan cáncer son asociadas a la dosis. En el fondo, tiempo de exposición y dosis. Pero en el caso de los niños, es como silencioso y acumulativo, ¿no? Claro, esa es la palabra importante, acumulativo. Entonces, a más precocidad, en la aparición de la exposición, hay mayor riesgo de desarrollar cáncer son 20 o 30 años. Pareciera también, Jaime, que por ejemplo, nuestra generación, los que estamos acá, poco más, poco menos, se funcionan de otra forma. Las papas fritas, por ejemplo, en mi época, no existían las papas fritas congeladas. Las papas fritas o las hacía en la casa o en los restaurantes. Y hay diferencias, digámoslo. Entonces, ahora no, ahora existe mucho la papa congelada. Y por lo que acabamos de, lo que te preguntaba, Juan José, entonces, me da la sensación que nuestros niños están expuestos a otras cosas que estábamos expuestos nosotros. Claro que sí, justamente. El tema de refrigeración de los alimentos tiene riesgo. Y tiene riesgo en la aparición de este tipo de sustancias. Y también en la pérdida de las sustancias que contrarrestan el riesgo. Oye, porque tú se pierden muchas vitaminas, muchos antioxidantes. Al estar congelado. Al refrigerar y al estar también congelado. Oye, pregúntale lo mismo a propósito de lo que decía Felipe. Porque antes uno comía las frutas de la estación nomás. Pero ahora uno las tiene súper refrigeradas y todo lo demás. ¿Tiene problemas las frutas que se pasan de una estación a otra? ¿Pierde propiedades o por el contrario, además, puede ser hasta nocivo? El ideal es la fruta fresca. Ahora, es todo refrigerado va a tener una merma en la cantidad de antioxidantes o de vitaminas. Y eso hay que cuantificarlo. Yo no podría decir si es un 80 o un 20%.